La unión familiar es lo que se está fomentando ahorita. Cuando hay una unión familiar, cuando hay una base muy sólida, entonces todo tiene éxito. Definitivamente es muy importante, indispensable que un niño crezca rodeado de una armonía, de una estabilidad, junto al papá, junto a la mamá, los hermanos, que haya una convivencia. Y entonces este tipo de eventos, pues definitivamente impulsa todo lo que es la funcionalidad de una familia, de un hogar.